Miren, tenemos acá, vamos a actualizar, y esto es lo que está sucediendo. Dice el Tribunal Supremo Electoral, esta mañana las mesas de escrutinio final ubicadas en las salas A y B continúan recibiendo los paquetes electorales correspondientes al departamento de Sonsonate. Aún hay más de Sonsonate, ¿verdad? Aquí estamos en la A y B, dice, por ahí eso es lo que se está recibiendo. Ahí están esas cajas, miren, vamos a ver qué más nos informa por acá el Tribunal Supremo Electoral. También dice, en la sala C se han entregado los paquetes electorales del departamento de La Paz. Garantizamos, dice, que cada voto sea contado con precisión. Ahí está, mis amigos, aquí están los de La Paz, ¿verdad? Así es que eso es lo que se está llevando a cabo en este momento. Y acá también hace ocho horas decía que se había entregado, el Tribunal Supremo Electoral ha establecido dos jornadas de trabajo. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Que son dos jornadas de doce horas, por lo cual se está trabajando veinticuatro siete en este momento ahí en el Tribunal Supremo Electoral. Vamos a ver qué más les podemos mostrar referente a declaraciones brindadas también por Walter Araujo. Sí, luce totalmente descompuesta, dice por acá. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan? ¿Será verdad? Luce descompuesta ahí la diputada Anabel Belloso. Como que no le gusta, ¿verdad? La situación que se está viviendo. ¿No le gusta ese conteo? ¿No la favorece? Bueno, ya sabemos, es que va a quedar fuera. Eso es lo que tienen que entender. Es más, ella tendría que estar, mejor dicho, preparada para ese momento, porque se lo dijo el pueblo, no la queremos, y se lo dijo el conteo también ya. Ella prácticamente ya tenía en su mente que no iba a quedar. Ya le habían dicho, mira aquí, votos para vos no hay, le dijeron en la mesa, ¿no? Y en todo, a nivel nacional, votos para vos, hombre. En el lugar que le toca, votos para vos no hay, le dijeron. Así es que resignate, le dijeron. Bueno, ahí está, miren. Así es que andan haciendo el show, ¿verdad? Ellos dicen que el conteo es la pantomima, pero en realidad ellos son la pantomima porque ellos saben que no han quedado, mis amigos. Sin embargo, ahí andan, ¿verdad? Ahí andan. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Aquí otras imágenes, miren, miren. Ahí están las imágenes también de la desesperación en la cual ha caído el FMLN porque saben que no van a quedar, ¿verdad? Solo andan haciendo, como les dije, por ahí el bulto, ¿verdad? Las diputadas del FMLN andan enojadas. Dicen, no quieren que les tomen fotos y se esconden entre las personas. Ja, ja, ja. Ahí está. Sócala, sócala. Ni modo, ya, ya no, ya no los quiere el pueblo salvadoreño. Van para afuera. Ya no hay de otra. Vamos a ver por acá si tenemos algo más. Bueno, esto es... Permítanme un segundito, mis amigos. La otra cosita, recuerden esto, miren. Esto es importante. No sé si ustedes se han dado cuenta. Quiero que vean esto por acá. Vean esto. Ante la solicitud presentada por la diputada, es decir, le dijeron no. Le dijeron no a la petición de Claudia Ortiz. Ja, ja, ja. Se la dejaron bailada, ¿verdad? La dejaron silbando en la loma con los colochos hechos, vestida de albortada. ¿Por qué? Porque ella hizo una petición. El día de ayer les mostraba que ella hizo una petición ante el Tribunal Supremo Electoral. Y bueno, esa es la respuesta. Le dicen, miren, ante la solicitud presentada por la diputada del partido, vamos, Claudia Ortiz, sobre la reclasificación de los votos nulos e impugnados. El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Guillermo Huelman, informó que esto no lo permite la ley. Vaya mamita. Ya se va, pues. Salud, pues. No lo permite la ley. ¿Por qué? ¿Por qué dirán algunos que no lo permite la ley eso que ha solicitado Claudia Ortiz? Bueno, tal vez ella lo escucha, ¿verdad? Y que vea que aquí el magistrado le dice que no se puede. Es en contra de la ley. ¿Por qué? Porque cuando los impugnaron, vamos a decirlo de esta manera, cuando se impugnaron esos votos y fueron dejados ahí como no válidos, los que se encontraban ahí eran la máxima autoridad. Es decir, no se les puede, no pueden venir ahora los magistrados y decirle, miren, se equivocaron. No se puede. Es en contra de la ley. Acá, que se lo diga él, pues. No se puede hacer eso. Porque los que han calificado esos votos son las juntas rectoras de votos. Y en su momento, cuando calificaron, ellos eran la máxima autoridad en cada JRB. Si viene ahorita el organismo colegiado a decir, sí, califiquemoslos nuevamente, estamos violando la ley. Porque en ese momento que calificaron esos votos, ellos eran la máxima autoridad. Porque ustedes deben de saber que en la elección, en el proceso, la máxima autoridad son las juntas rectoras de votos. Así que para mí, yo no creo que sea posible eso. Y no estoy adelantando criterio. Solo estoy diciendo lo que dice la ley. Bueno, ¿quiere más masa, Perico? Ya dijeron, ¿verdad? Ya habló ahí el magistrado de esa petición de que hace ahí Claudio Ortiz. Bueno, pues lo siento mucho, ¿verdad? Pero la realidad es que eso es en contra de la ley. Así va a quedar como está en esa foto. Así anda. Es que ella ya sabe, mis amigos. Como les dije, todos en realidad ya sabían, ¿verdad? Si han quedado o no han quedado. Lo que estamos esperando nosotros como pueblo es la confirmación del Tribunal Supremo Electoral. Pero si ella andaba pidiendo esos votos es porque sabía que los números que había hecho no le daban. Y entonces dice, no, pues que sea con los de la basura, la voy a hacer, dijo. ¡Qué paloma! Pero, Neles Pasteles, cual zapato sacoleco. Así es que ella, ¿qué es lo que andaba pidiendo? Que liberen los votos. ¿Qué quiere con los votos, diputada? Libérenlos ya. Libérenlos ya. No, se va a poder, hombre. Ya le dijeron ahí que no se puede eso. No se puede. Ahí está, mis amigos. No se puede. Así es que les recuerdo por acá, ¿cómo vamos? Excelente noticia, ¿verdad? De que ya en nuestro país de Salvador ya se tiene a 19 de 20 puestos. Así es. Uno del PSN, 19 de nuevas ideas, mis amigos. Continuemos ahí, continuemos pendientes. Les invito en este preciso instante a poder dejar su like, a compartir, suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Vamos a continuar a lo largo de este día llevándoles la información de lo que está pasando y, bueno, espero, mis amigos, que se encuentren pasándola de lo mejor y disfrutando, felices, al igual que yo, de ver esta información, que vamos a continuar teniendo esa gobernabilidad para el presidente Neuqueles y que continúe haciendo los cambios que tanto necesita nuestro país de Salvador. No se me vayan, no se me vayan sin dejar el like, mis amigos. Compartan también y si no se han suscrito, hágalo, porque les vamos a llevar la información, mis amigos. Así es que saluditos ahí para Wilma Segura, saluditos también ahí para Alejandrina Mendoza, saludos para Ana Ramos, saluditos también para Lito Tadeo. Ya lo dejé, dice, me llega, me llega, amigo, que ya dejó su like. Saluditos también ahí para Antonieta, igualmente a Ana Ramos, dice, por ahí. Vamos a hacer, excelente trabajo, amigo Wilber, bendiciones. Tomás Guardado también ahí está con todos los pobres. Cosmos por buen, vamos por buen camino, dice, amigo Wilber, con el número de diputados este momento. Así es, y por supuesto que eso va a aumentar el día de hoy. Ya vieron, ¿verdad? Falta ahí, se va con todo para Usulután y por supuesto que ahí se queda de una vez fuera, ¿verdad? La diputada ya oficialmente. ¿Qué es lo que falta? Algunos me decían, ¿y por qué dijiste? Bueno, ya lo dijimos nosotros, pero es porque los números ya están, pero falta que se oficialice. Es decir, que se diga por parte del Tribunal Supremo Electoral que ya está afuera, ¿verdad? Eso es todo. Saluditos ahí para, ¿quién más tenemos por acá? Luis Viana. Saludos también para Julieta Wember. Saluditos para Pedro Marquina. No hijo el hacha, ahí está. Yasmín dice, la Funes no se preocupe, porque es abogada. Cabal, ¿verdad? No se preocupe, ella es abogada. Dios me guarde. Sí, sí, es abogadaza, dice. Así es que, René Chávez, saludos también para ti. Jorge Ortiz, Fabián Sambo también dice por ahí. Tomás Guardado una vez más. Mayra Enríquez. Gracias a todos, mis amigos. Les cuento, tenemos en este momento 505 likes de mil conectados, ¿verdad? Así es que, ayúdenos ahí, mis amigos, a poder llegar al siquiera a los 600 likes y de esa manera impulsar este video que más se den cuenta de lo que está pasando en nuestro país de Salvador. Bendiciones para todos. Pasa lo mejor el resto de este día. Así es. Hasta la próxima. Recuerden, el día de hoy es miércoles, el ombliguito de la semana. Vámonos, pues. Vámonos, Chile Verde. Vámonos, Chile Verde.